El único hombre amonestado, Roberto Meraza, ingresó Andrés Montaño, del otro lado ha dejado el terreno de juego, Jair González Romo, Mateus Doria está en su lugar. Pues allí está, sí, con lo que ya explicaba Mar Crosas, pero bueno, mientras se den los resultados, pero sí, cuando le tocó un rival de... pues de otro nivel. Ha estado bueno, lo que pasa es que los arqueros, bueno, han privado que el marcador fuera totalmente distinto, lo cierto es que esta dinámica ya lo referían a Kati, también Mark en su momento, la disposición que hay entre los dos equipos se agradece. Platica muchísimo Gaby Caballero con su cuerpo técnico, Raulinho, y yo creo que no debe tardar mucho en mandar llamar a David Coleman, Josué David Coleman, también el... Pero el que la tiene es Sandoval, juega con Ake Loba, que mete centro Nahuel Pan, la busca, pero vean el salto de Doria, el público reclama que hay un recargón. El partido, bueno, ¿sabías que Mazatlán solo perdió uno de sus seis duelos como local? Hay dos victorias y tres empates ya registrados, esto presentado, presentado por Chevrolet. Con la incorporación de Ariel Nahuel Pan, sobre todo después de la salida de Gonzalo Sosa y de Brian Rubio, segundo partido con la casaca de Mazatlán y ya hizo sonar la caja registradora el estadio. El medio campo del equipo lagunero es la entrada de Chava Mariscal, un futbolista que debutó la jornada pasada, pero que tiene muy buenas, al menos, referencias y posibilidades, todo apunta que es uno de los grandes prospectos. Los delanteranos que decían, Jair González, que ya salió, el propio Acevedo, por supuesto, Omar Campos. Joshua Mancha, que debutó contra Tigres en la primera fecha, con mal resultado. Toma buenas decisiones, aquí está Doria, que hace el esfuerzo para llegar al balón y lo vuelve a jugar ahí en cortito con Aldo López y preciado nuevamente. Del Vasco, más que nada. La multa la pagas tú, ¿eh? A ver, te dejo porque viene Benedetti. Y en el centro de Benedetti, saca la defensa, luego Doria intenta, ese balón no lo puede controlar. No hay nada, Campos con el saque lateral, buscando a Doria. Y Doria con la marca de Párcenas, ya no pudo pasar más a la laguna, ¿no? Sobre todo por la posición que desempeña y el lugar que ocupa tras la salida de Gorriarán. Y creo que la gran diferencia, por ejemplo, en esta jugada con Mateus Doria es que Aldo no equivoca pases. O sea, generalmente toma buenas... Perdón, sigo esperando la explicación que nos prometió Daniel. Del Vasco, ¿no? Sí, lo del Vasco. ¿Qué pasó? Si es por encima del hombro, por abajo, ¿cómo era? Sí, si es por encima del hombro, ¿lo acompañas de un como Marc? No sé, no sé, yo no sé. Él no está enterado, dice. No vi esas declaraciones. Se cortó, se cortó. Ya. Se cortó la llamada. Se cortó la llamada. Vámonos a decir del asistente Pablo Israel Hernández, Benedetti hace coraje, pero así lo vio el árbitro. Que es de pequeñas formas en cada uno de los partidos y generalmente su escuadra tiene reacción. Contra Pumas lo hizo. Ahora regresa a la línea de cuatro cuando no le estaba funcionando la línea de cinco y en el primer movimiento el dedos puede... Bueno, por hacer tiempo. Por perder el tiempo me parece algo exagerado, pero bueno, allá viene el centro. Doria la quiere peinar, válgala. Pero tiene cierto control en esa zona que quizás carecía de él en algunas circunstancias cerca de Alan Cervantes. Sí, sí, sí. Y no equivoca pases, o sea, para mí eso es lo más importante. Es la recuperación que tiene para ir box to box. Me decían que regresó muy mal trecho del Newcastle, que de verdad no nos lo cuidaron. Bueno. Y aparte fuera de ritmo. Pues sí. 29 e ingresa con el 17 Andrés El Chato Ávila. Ahí están los movimientos ya de último minuto. Probablemente ninguno.